Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Por segunda vez, Radioprogramas del Perú pone como prioridad en el ámbito nacional un tema tan importante, un tema que tiene que ver con una visión de país integral, integradora, porque no podríamos hablar de desarrollo sin la participación activa de la mujer en todos los escenarios. Gracias por las conclusiones, Mauricio. Gracias por cada una de las participaciones. Si ustedes ven, hemos estado, estaba en ventanilla, pero de regreso, estaba en el podcast mirando cada una de las, de los comentarios de la gente. La gente que decía, gracias por darnos esta información. La gente decía, qué bueno, no sabía. Qué bueno, lo llevo al colegio, lo llevo a la escuela. Entonces, miren cuán importante es que algo que antes se tomaba de manera sesgada y en ciertos sectores, ahora se vuelve un tema general. Hoy se vuelve un tema prioritario y hoy se vuelve un tema de desarrollo integral del país. Gracias, Brida. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Cada exposición, cada intervención sirve y nos sirve, no solamente para la elaboración de políticas públicas desde la base, para proyectos, para programas, sino para medidas inmediatas. Hay cosas que nos han dado que nos van a servir para aplicar en los 373 centros de emergencia mujer que tenemos, que estaban dispuestos para atender a la mujer que ya llegaba agredida. La idea es qué hacemos para que no hayan agresores y cómo trabajar esa parte preventiva. Pero también en esos centros de emergencia mujer, que tenemos abogados, psicólogos, asistentes sociales, necesitamos más movilidad para ir hacia la comunidad. Entonces, la importancia de la participación y la organización ciudadana para temas preventivos y no tener que recibir más atenciones de mujeres agredidas, sino mujeres que vienen para prevenir, hogares que nos hablan para detectar, centros que tienen que ver, por ejemplo, con los comités de seguridad ciudadana que antes veían solo criminalidad y que ahora nos llaman y nos dicen, no, a esa mujer le han pegado. Y nosotros llegamos de manera inmediata. O cuando llaman a RPP y dicen, en tal lado, a tal mujer necesita atención, e inmediatamente nosotros estamos dándole la respuesta que corresponde, la respuesta oportuna. Quiero decirles que toda esa realidad que ustedes han pintado, desde la violencia hacia la mujer, desde los casos de feminicidio, desde cómo niños y niñas también son maltratadas y cómo se va generando ese círculo de violencia, es oportuno tratarlo ya con una base más sólida. Es así que en este gobierno, por primera vez en la historia del Perú, se da una política nacional de igualdad de género, sumamente importante, votada por unanimidad. Y en realidad lo que necesitamos es eso, voluntad política para hacer las cosas. Porque cuando hay voluntad política para hacerla, nos dan el presupuesto. Porque podemos tener excelentes políticas públicas, excelentes planes estratégicos, pero si no hay presupuesto para ejecutarlo, no avanzamos. Entonces, a través de estos centros de emergencia mujer, que se veía la atención a la mujer, ahora trabajamos la parte de prevención. Desde las escuelas, articulando con Flor Pablo, en el Ministerio de Educación, con su lema en el Ministerio de Salud para los Centros Comunitarios de Salud Mental, en trabajo, en vivienda, por el tema de salubridad y el uso del agua, en ambiente. Entonces, en esa realidad que ustedes han pintado, que vemos mujeres en el campo. Miren este caso tan cercano de fuera, Bamba en Apurímac. Los hombres fueron a trabajar a la mina. ¿Quiénes creen que atienden el campo? Las mujeres, pero porque atienden el campo, dejan de cocinar, lavar, planchar y dejar todo listo. No. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Y cómo lo reconocen? Y eso pasa solo en Apurímac o a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y quién reconoce ese trabajo doméstico y cómo se comparte? O si vamos a ver el uso del agua. Acá en Lima, ¿quién carga el agua para cocinar a través de los cerros, con un niño en la mano y con la otra en el balde? O si vemos que solamente 10% de las mujeres están en las juntas de regantes como directivas, pero que sin embargo son las principales cuidadoras del agua. Y si vamos a la selva, ¿cómo cuidan el ambiente? ¿Cómo protegen su comunidad? ¿Y cómo tenemos que movernos a través de todo el sistema, en costas, sierras, selvas, norte, centro, sur, para que esto llegue? No solamente a la conciencia y al corazón, sino a la práctica y a la acción. Pequeñas acciones diarias, cotidianas, que generen efecto multiplicador, va a ser el resultado esencial para este trabajo, que es más de fondo que de forma. Así también les digo, cuando escuchamos el lema, que fue realmente una frase muy potente, creciendo en igualdad. O sea, el crecer en igualdad es justamente, no solamente a nivel educativo, no solamente salud, no solamente Ministerio de la Mujer, inclusión social, trabajo. No. Creciendo en igualdad tenemos que participar todos, no solamente motivarnos, sino movilizarnos de manera inmediata en cada situación, en cada caso que vemos. Y mucho más. Desde el Estado, con esa política pública que nos ha permitido generar la política nacional de igualdad de género, actuamos en temas de violencia, actuamos en temas de embarazo adolescente. Acá se han dado cifras de 12, 14, 16 por ciento, pero quienes estamos en campo, en zonas de selva, en zonas de San Martín, hay indicadores de 45 por ciento de adolescentes embarazadas. 40 por ciento en San Martín, casos de violencia en Apurímac, Puno, Cusco, sobre, o sea, de 180 maltratadas. Índices de denuncias que han subido enormemente, vale decir, que se va sincerando todo este proceso para poder llegar nosotros a algo clave que lo han dicho acá muy claramente. Prevenir desde la educación, desde los juegos, desde los sectores, desde cómo poder concebir esa nueva realidad en la cual tenemos que intervenir para no dar un solo paso atrás, por ningún motivo, por ninguna razón. Porque tenemos que comenzar a trabajar para generar más aliados. Me considero feminista, pero esa feminista que no quiere que maltraten a la mujer, esa feminista que quiere que ninguna niña por ninguna razón deje de estudiar, pero esa feminista que no tiene nada contra los hombres, contra ninguno, y que lo considero aliado, porque no es el feminismo contra los hombres, es el feminismo con ellos, para trabajar con ellos en los diferentes niveles y traerlos, y traerlos a este trabajo de prevención, a este trabajo de acción cotidiana y a este trabajo de formulación de políticas públicas que nacen desde los territorios, suben al ejecutivo o al legislativo, pero que tienen que tener un presupuesto para hacerlo realidad. Es vital entender que esta política nacional también ve la participación de la mujer en los entornos, no solamente de la economía. Se habla de competitividad en el país, me pregunto si sería posible lograrlo sin la participación de la mujer. Desarrollo económico, crecimiento económico, competitividad, productividad. Sin la mujer, imposible. Se habla de desarrollo, inclusión social, cohesión social. Sin la mujer, imposible. Ella ve la familia, ella está en los lugares más pobres. Vamos a sierra, vamos a selva, vamos a las comunidades. ¿Cómo sufren las mujeres, pero cómo sacan adelante a sus familias? Estamos hablando de la institucionalidad del país. ¿Cómo mejorarla si es que no participamos? Y ahí viene el entorno político, la paridad, la alternancia y lo que hemos hablado. Porque tenemos que estar en el poder para la toma de decisiones, no solamente que tienen que ver con nuestro sector, sino que tienen que ver con el futuro del país. Me siento sumamente feliz cuando veo mujeres en ciencia, cuando CONCITEC tiene programas especiales para que niñas, para que mujeres se dediquen a la ciencia. Mujer en ciencia, mujer que genera conocimiento, familia que genera conocimiento, sociedad en el conocimiento. Vital unirnos, vital trabajar en eso. Pero también es fundamental entender, por ejemplo, la mujer en la agricultura, como de toda la estructura de agricultura familiar, que es la nueva posición de este gobierno en el tema de este ministerio, donde está el 92% más del movimiento de los agricultores, la gran participación de la mujer. Pero cuando vamos a ver los temas de toma de decisiones, solo 10% participa, o en la Junta de Regantes, o en los comités que toman decisión. Y si vamos a ver cualquier sector, lo hemos visto acá, minería, hemos visto en el tema del sistema financiero y la inclusión financiera. Entonces, esta es una mañana muy feliz, no solamente porque reflexionamos, no solamente porque es un foro que vamos a decir, qué bueno que salió, me gustó más que el primero. Pero esos foros no pueden quedar en que son muy buenos y llevarnos las conclusiones. Estos son foros que nos cambian desde la conciencia, desde la inteligencia, nuestra forma de actuar, nuestro sistema de vida y nuestra nueva forma de ver el Perú en una visión que realmente nos integra, nos cohesiona y que ve, por sobre todo, el desarrollo humano, la ciudadanía, fundamental la ciudadanía, esa que sabe y defiende los derechos, pero sobre todo que conoce sus deberes y piensa en el otro. Allí tenemos que estar, pero también tenemos que estar en algo fundamental y es la política. Y veo tantas mujeres acá y las invito que con sus pro y sus contra, ahí tenemos que estar. Que nada nos baje la moral, que todo nos permita esa fiel participación por el Perú, por nuestros hogares, por la sociedad. Eso también contempla la política nacional de igualdad de género. Vale decir, con toda la problemática vista acá y la parte propositiva, está contemplada desde los diferentes ministerios en esta política, porque no solamente nos integra, nos habla de participar en todos los sectores, en los tres niveles de gobierno y no deja a un lado la empresa privada. Por el contrario, es la empresa privada la que genera inversión, la que genera empleo y la que genera las mejores oportunidades en todos los segmentos, en todos los sectores. Estamos trabajando el tema de cómo formalizar las pequeñas iniciativas de mujeres para que desde Compras Perú ellas puedan tener asegurado un mercado, asegurado producto, diversificar territorios, diversificar productos, pero llegar a tener mayor rentabilidad para sus familias. ¿Qué hace la mujer cuando tiene un poco más de dinero? Piense inmediatamente en sus hijos, en sus zapatillas, en su buzo, en el colegio, en la academia. Tenemos que comenzar entonces a dinamizar nuestra economía con la intervención y la participación de nosotros. Las instituciones también, el sistema social también y sobre todo, que ese sistema institucional que ahora se ve tan afectado, nosotros podamos participar para levantarlo. La gente no cree en el Congreso, la gente no cree en la policía, no cree en el sistema de justicia, no cree en el poder ejecutivo. ¿Qué tenemos que hacer? Participar para elevar el nivel, para darle un efecto conciliatorio, proactivo, y de pensar en nuestras convergencias y no en las divergencias que nos separan. Y sacar adelante este país de la misma manera que hemos visto cuando en los Juegos Panamericanos éramos un país del primer mundo y todo el mundo tenía que hablar de Perú. O cuando hemos visto la Feria Internacional del Libro, llena de gente en pleno frío, colas de gente que va a pagar su entrada, pero que buscaba leer. Así es que miremos con optimismo nuestro país y miremos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables un gran aliado. Voy a poner una diapositiva solamente para que no vean que la mujer ve el caso de mujer, el caso de violencia, el caso de embarazo adolescente. Nosotros estamos a lo largo del ciclo de vida. Vemos a los niños, niñas cuando nacen. Cuidamos, cuidamos a ese bebito de padres adolescentes. Cuidamos a los bebitos de niñas violadas. Cuidamos a través de los centros de acogida residencial a todos aquellos que el sistema de justicia nos manda porque no hay papá ni mamá o porque están muy mal. Vemos el tema familia, vemos el tema comunitario, pero sobre todo trabajamos proyectos importantes con los hombres. Hombres por la igualdad. Aunque no les guste, el ponerle el mandil al hombre es quitárselo a la mujer y ponérselo a él. Y nos quedamos los dos en paz. Pero también tenemos hombres en el trabajo rural. Porque en la zona, por ejemplo, de Apurímac, de Puno, de Huancabelica, de Huánuco, el índice de violencia supera el promedio nacional. Vemos a personas con discapacidad, vemos a los ancianitos abandonados. Ojalá nadie abandonara a su padre o a su madre. Pero ahí tenemos nuestros centros de acogida llenos, haciéndolos ahora a un costadito para poder, cada que me llaman, ¿y dónde está la ministra de la mujer? Ahí estamos. Y tratamos de atender en el ámbito nacional a todo este grupo de población vulnerable y en donde todos estos programas, la mujer es centro de acción, de participación, de ayuda, de apoyo. Creciendo en igualdad para mejorar la sociedad, nos llega al corazón, nos llega a la conciencia. Así clausuro este valiosísimo programa. Y ojalá cuidemos y protejamos a la mujer, porque proteger a la mujer es proteger a la humanidad. Y ojalá que todos los embarazos sean deseados. Ahí estará el desarrollo humano pintado en la mujer. Muchas gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. Mujeres de Cambio